y vamos a comenzar creando la clase de acceso a datos o repositorio y básicamente su función es justamente acceder realizar consultas y operaciones en la base de datos eso es todo lo que hace una clase DAO o de acceso a datos o repositorio el nombre que le queramos llamar y luego vamos a crear la clase service que en el fondo puede contener a las clases DAO y dentro de su método podrían colaborar o interactuar diferentes DAO que realizan consultas a diferentes tablas y todo bajo una misma transacción este método se envuelve en una sola transacción y pueden trabajar juntos diferentes DAO y esa es la gracia y la idea del service es evitar ensuciar el controlador con las clases DAO de forma directa simplemente se desacopla y se lleva a una fachada justamente lo que vamos a trabajar en esta clase vamos a comenzar entonces con crear el package para los DAO entonces sería models DAO no paramos en el package raíz con clic derecho new package con un punto agregamos models punto DAO bien hay diferentes formas de implementar un DAO podemos crear una clase podemos trabajar directamente con el entity manager con JPA implementar todo de forma manual pero Spring tiene un componente que bastante potente robusto que se llama Spring Data JPA y esto nos ahorra un montón de trabajo de tener que estar implementando estos métodos y las consultas de Ivernet de JPA de forma manual simplemente se implementa una interfaz heredamos de la interfaz CRUD Repository y prácticamente estamos listos ya trae todos los métodos básicos para un CRUD para un CRUD para poder listar para buscar por ID para modificar para guardar y para eliminar y además si queremos podemos implementar nuestros propios métodos customizados usando la notación query o también utilizando el nombre del método cosas que vamos a ver un poco en esta clase pero vamos a implementar primero la interfaz DAO entonces con un clic derecho en el package models DAO y nos vamos a interface y le damos el nombre y cliente DAO finalizar simplemente una interfaz que no tiene implementación y acá vamos a extender de CRUD Repository acá propone un generic tipo genérico acá tenemos el nombre de la clase entity que está asociado a este DAO a este repositorio sería cliente la importamos justamente la clase que creamos el vídeo anterior y acá sería el tipo de dato de la llave ID long y ahí tenemos implementado nuestro DAO de acceso a datos y acá mismo si hacemos por ejemplo con control clic nos vamos al detalle a los métodos de esta interfaz entonces interfaz para generar operaciones CRUD genéricas de un repositorio de una clase de acceso a datos acá tenemos el método SAVE que recibe un genérico de una entidad acá tenemos guardar varias entidades buscar por ID retorna un optional un optional es una clase un tipo de datos que nos permite manejar mejor el resultado por ejemplo si se realizó bien la consulta va a retornar el objeto con GET si no podemos manejar el error con manejo de excepción o bien retornar null en fin hay distintas alternativas luego tenemos si existe por ID para comprobar buscar todas find all retorna un iterable en la interfaz de collection en fin hay un montón de cosas COUNT eliminar por ID eliminar por un objeto entidad y varios métodos más entonces es una interfaz bien interesante que nos propone sprint data jpa incluso podríamos revisar la documentación la página project sprint io sprint data jpa nos vamos acá a referencia documentación y acá tenemos concepto del core ya tenemos la interfaz CRUD repository tal como la vimos y es interesante porque va a realizar las consultas y las operaciones de acuerdo al nombre método si tenemos el nombre SAVE va a realizar un persist en jpa por lo tanto va a ser un insert a la base de datos si hacemos un file por ID va a realizar una consulta SELECT a la clase entity en nuestro caso cliente WHERE el atributo ID sea igual al parámetro entonces de acuerdo al nombre el método va a realizar la consulta incluso más arriba en la documentación por acá tenemos definiendo query method definiendo un método query entonces a través del nombre método acá podemos realizar consulta en la interfaz podemos implementar métodos personalizados por ejemplo con find para hacer un SELECT BY es para el WHERE y AND es para el WHERE AND entonces sería SELECT la clase entity WHERE email address igual a este parámetro AND LAST NAME es igual a este parámetro y así también tenemos para el DISTINTIC en fin acá podemos buscar y realizar consulta de acuerdo al nombre del método y también tenemos por ejemplo operadores tales como el BETWEEN por ejemplo estos operadores se pueden utilizar en el nombre del método let than menor que great than mayor que like un where like otra alternativa aparte de realizar consulta a través del nombre método podemos utilizar una anotación la anotación query si nos vamos a jpa repositoris usando query la anotación query también podemos tener un método con algún nombre que le queramos dar y lo anotamos con query y acá colocamos la consulta de jpa o ibernet recordemos que esta consulta son hql es decir de ibernet query language orientada a objetos no son de tablas y acá pasamos un parámetro un nombre parámetro con el signo pregunta y el índice que sería el primer parámetro y acá lo pasamos por argumentos entonces internamente va a pasar el valor del email address de este argumento al query bien entonces volviendo al cliente dado ya contamos con los métodos que lo estamos creando los métodos para el CRUD por lo tanto tenemos implementado nuestro dado prácticamente de forma automática utilizando CRUD REPOSITORY el siguiente paso es crear la clase service entonces vamos a crear un nuevo package models.services vamos a finalizar y en services vamos a crear una interfaz y cliente service y esta interfaz le vamos a dar un contrato de implementación los métodos del CRUD por ejemplo para listar para buscar por ID guardar editar y eliminar vamos primero con el FIND ALL cliente FIND ALL importamos list de Java útil importamos cliente y por ahora vamos a dejar solamente implementado el FIND ALL y después vamos a ir implementando los demás métodos del service para realizar el CRUD entonces ahora vamos a crear la clase service y vamos a implementar este método vamos a crear entonces la clase service cliente service implement de implementación le ponemos impl finalizar entonces implement cliente service y cliente service acá marca un error que nos pide implementar el método FIND ALL bien entonces acá tenemos que inyectar usando autowitter inyección de dependencia en Spring la vamos a importar vamos a inyectar el cliente dado entonces es un private importamos el cliente dado y le llevamos al atributo cliente dado entonces en el método FIND ALL acá vamos a ocupar a utilizar este atributo para acceder a los clientes a la lista de clientes entonces cliente dado FIND ALL este método retorna un iterable por lo tanto acá tenemos que convertir a un list hacemos un cast del list de cliente y ahí está terminado implementado el método luego tenemos que anotar con transactional esta anotación nos permite manejar transacción en el método transactional de Spring Framework Transaction Annotation y como es una consulta es un select sería solamente de lectura acá colocamos red only igual true bien ahora de todas formas los métodos del CRUD REPOSITORY ya vienen con transaccionabilidad ya son transaccionales por lo tanto podríamos omitir esta anotación ahora yo prefiero anotarla en el service ya que sobreescribe la transaccionalidad de la clase REPOSITORY más que nada para tener el control y hacerlo de una forma más explícita pero de todas formas se puede omitir así quedaría exactamente igual ahora lo que sí todos los métodos nuevos que queramos implementar en el cliente dado ya sea a través del nombre método o utilizando la anotación query ahí tendríamos que utilizar el transaccional solamente para los métodos propios pero los que ya vienen dentro como el save como el fin por id final etc todos estos métodos ya vienen con transaccion también quería destacar el autowired una anotación para inyectar el cliente dado el cliente dado a pesar de que es una interfaz pero por detrás de escena SPRING va a crear una instancia de una implementación concreta utilizando la interfaz y va a quedar guardada en el contenedor de SPRING en el contexto por lo tanto la podemos inyectar en cualquier otro componente ya sea una clase service ya sea en un controlador en cualquier clase de nuestra aplicación bien que más queda para finalizar faltaría anotar con service una anotación muy importante ya que con esto decoramos y marcamos esta clase como un componente de servicio en SPRING y también se va a guardar en el contenedor de SPRING va a quedar almacenado en el contexto y después podemos inyectar este objeto este BINS de SPRING en el controlador y lo podemos utilizar pero para eso tenemos que decorarlo y service lo que hace es justamente es un tipo un estereotipo de component por lo tanto con component marca la clase la decora para que sea un componente del framework un BINS y se registra en el contenedor vamos a guardar y ya tenemos que implementar nuestra clase service bien y estamos listos con nuestra lógica negocio con todas las clases del modelo y la próxima clase continuamos con el controlador REST quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan la revisamos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!